A, E, I, O, U A, E, I, O, U El plan de lectura que depende de la Subsecretaría de Educación trabaja con docentes, alumnos y con la comunidad educativa capacitando a los docentes como mediadores de lectura acercándonos también a los alumnos brindándoles diferentes herramientas de lectura y con la comunidad en diferentes actividades realizadas como participaciones en feria de libros, literatura infantil juvenil y demás Soy la letra A y he venido a hablarte un poco sobre mí pero lo primero de todo, ¿sabes cómo leerme? En la Ciudad Obera estamos trabajando con la comisión directiva de la Feria Provincial del Libro con un festival de lectura este año trabajando reversiones y cuentos clásicos para lo cual hicimos dos talleres de capacitación a colegas de diferentes escuelas de nivel primario dirigido a, en realidad son los que están trabajando con quinto grado del nivel primario y la culminación de esto es un festival de lectura que sería la previa a la Feria Provincial del Libro que se desarrolla la semana que viene en esa ciudad ¡A ver, repete conmigo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Vamos a estar todos esos días en un stand mostrando, ¿no? qué hacemos, las distintas líneas, los distintos programas a través de distintas actividades folletería pero también mucha interacción con el público que sabemos que es bastante variado y la escena que muchos estamos representando es una merienda de locos en donde está el sombrerero la... hola hola sombrerero la liebra de marzo y el lirón bueno, y para completar la historia están todos los personajes que... invitamos a toda la comunidad en el gimnasio de la Escuela Mariano en la ciudad de Oberá en la página de la Feria Libro está todo el programa subido pueden explorarlo inicia de 8 a 12 y de 16 a 21 van a haber distintos stands de libreros pero también distintas instituciones que van a acompañar este evento entrete que en arriba en en arriba b ¡Suscríbete al canal!